¿Qué onda, panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. El formato de ayer la verdad que funcionó y sobre todo gustó mucho, así que hoy repetimos para repasar toda la actualidad del mundo WWE. Y es que esto es un no parar y encima hoy que tenemos Monday Night Raw, la cosa viene calentita. Si os gusta mi contenido agradezco un montón que os suscribáis, que activéis la campana y dejéis un fuerte like. En el vídeo de ayer rozamos los 2000 me gusta, yo creo que hoy vamos a llegar. Y sin más dilación, panas, ¡vamos allá! ¡Yo soy Robert, let's go! Como digo, hoy tenemos programa de Monday Night Raw y pinta muy interesante. Así que vamos a empezar por la parte más importante de este vídeo y es la previa del programa de esta noche. Hoy inicia el torneo por los campeonatos en parejas femeninos. Sí, ese torneo que anunciaron que hace un par de meses con la marcha de Sasha Banks y Naomi, pero que quedó en el olvido ya que nadie más lo volvió a mencionar. Así que hoy oficialmente en Raw dará comienzo, imagino que también se hará en SmackDown, pero seguimos teniendo el mismo problema y es la falta de equipos. Así un poquito a bote pronto se me ocurren Iyo Sky y Dakota Kai que deben, de manera obligatoria, no lo siguiente, ganar este torneo. Se me ocurre pues Niki Asi Dudrok, Asuka y Alexa Bliss. De SmackDown pueden juntar a Shotzi y Aliyah, a Sonya Deville con Xia Li tal vez. La verdad que no son equipos que me convenzan mucho, por lo que insisto, Dakota Kai e Iyo Sky deben ganar este torneo. Un torneo que también da juego a que Sasha Banks y Naomi hagan su regreso a la empresa, después de, supuestamente, haber llegado un acuerdo para olvidar lo ocurrido. Así que veremos a ver qué ocurre esta noche, veremos a ver quiénes son las participantes. Y sí, oye, tenemos la sorpresa de ver a Sasha Banks y Naomi, aunque yo sinceramente pienso que no va a ocurrir. El bueno de T-Bar, conocido en NXT como Dominik Djokovic, es un luchador que parece ser que va a recibir una reconstrucción en su personaje. En NXT funcionó bastante bien, como Dominik Djokovic, dando muy buenas luchas con Keith Lee. Y desde que llegó al roster principal ha sido uno de esos ascensos desastrosos, primero en Retribution y luego siendo un cliente VIP del programa Main Event. Así que ojalá le vaya todo lo mejor posible con esta llegada de Triple H, seguro que sí. Desde hace unas cuantas semanas se está ahí asomando, eh, a pizquitas, pero lo están preparando una posible ruptura de los Street Profits. El otro día tuvieron que competir en piedra, papel, tijera, aunque no hubo competición, Monteford hizo lo que le dio la gana. Y bueno, no están habiendo rifirrafes, no están habiendo enfados, no hay pique, porque eso es un tag team que funciona muy bien y que se lleva muy bien, pero sí que son algunas y muy ligeras pizcas de que eso podría ocurrir en un futuro cercano. Pues bien, chicos, fijaos en estas dos imágenes, son de los últimos live show. En una vemos a Monteford tendido en la lona tras ser estampado contra una mesa y su pana Angelo Dawkins y Drew McIntyre mofándose un poquito. Pero es que la cosa no acaba ahí, porque también se hizo a la inversa, ¿no? Angelo Dawkins tendido y Monteford junto a Drew McIntyre tomándose la foto. No sé, veremos a ver si hoy en Raw tenemos algún adelanto. Dejadme en comentarios si pensáis que se van a separar o no este equipo. Vayamos con lo importante del programa de hoy. Tenemos confirmada una lucha por el título de los Estados Unidos entre Tommaso Champa y Bobby Lashley. Recordad que la semana pasada Tommaso Champa, bueno, fue el MVP, ganando dos luchas, una triple amenaza, un mano a mano con AJ Styles. Y en el día de hoy se enfrenta a Bobby Lashley en un combate que ya os adelanto, no pienso que vaya a ganar el título, pero igualmente tiene muchísimos frentes abiertos y muy interesantes. Primero de todo, una traición del Miss. De Miss, sinceramente, me impacta que De Miss esté viendo pasar por su cara a todo el mundo y no haga nada al respecto. Quiero decir, primero con Logan Paul, ahora con Tommaso Champa, quien era como su guardaespaldas. Porque fijaos, la semana pasada Tommaso Champa sí que consiguió esa oportunidad. De Miss no fue capaz de ganar su lucha. Y como digo, conociendo el carácter del Miss, me impresionaría mucho que hoy apoya a su pana, que gane el título y, oye, él quedando como un segundón. La verdad que no me parece que eso vaya a ocurrir. Entonces, una supuesta traición del Miss da juego a que alguien venga a ayudar a Tommaso Champa. Y ese podía ser Johnny Gargano. El primer regreso en el cual todos pensamos cuando vimos que Triple H era el nuevo jefe creativo de la empresa. El rol de hoy se celebra en la ciudad natal de Johnny Gargano, lo cual le daría un plus muy grande de interés. Y quiero que todos en comentarios me digáis qué pensáis, si va a suceder o no este regreso. Y bueno, solamente nos quedan unas horitas para comprobarlo. Ojalá que sí, sería una tremenda adquisición. Otro luchador que está rumoreado a ser puseado con la llegada de Triple H es Kevin Owens. Algo que sinceramente me alegra muchísimo. No somos conscientes del talento, no talentazo mundial de élite, que es Kevin Owens. Y un luchador muy del gusto de Triple H. Desde su lesión, Kevin Owens no ha sido muy regular en los shows, así que espero que Triple H encuentre un camino interesante para él. Y podamos ver a Kevin Owens de nuevo teniendo éxito. Y otra cosa que se espera para el programa de hoy es la aparición de Theory. El Mr. Money in the Bank había estado apareciendo en todos los shows. Pero la semana pasada y por desgracia sufrió el fallecimiento de un familiar, si no me equivoco es su tío. Así que por eso estuvo ausente tanto de Raw como de SmackDown. Y ojalá haya todo dentro de lo que cabe este bien y pueda regresar a los shows que tenemos ganas de ver al dueño del maletín. Ayer tuvimos nuevo tuit de Bray Wyatt y la verdad que ha creado bastante polémica. Porque los aficionados, o al menos algunos de ellos, ya están un poquito cansados, ¿no? De tanto mensaje, de tanto, sí, mensaje críptico de Bray Wyatt que parece que no llega a ningún punto. Voy a leeros una parte del mensaje. Dice lo siguiente. El Wrestling no es una historia de acción, sino un cuento de hadas para masoquistas. Una comedia para aquellos que critican los remates de un chiste. Una fantasía que no todos entienden y un espectáculo innegable. Las líneas se difuminan, los héroes se vuelven villanos y los presupuestos se recortan. También hace algunas referencias a luchadores como Cody Rhodes, Ric Flair, The Rock o El Undertaker. Incluso a las empresas de Ring of Honor o All Elite Wrestling. Y para terminar dice lo siguiente. Este es un mundo rodeado de odio, codicia y violencia y que parece lejos de llegar a su fin. Todos conocemos un lugar que nos da esperanzas cálidas y frías a la vez, para bien y para mal. Como dije anteriormente, algunos fanáticos mostraron molestia porque Bray Wyatt lleva meses con estos mensajes y no aparece por ningún lugar. Así que yo ya no sé qué pensar, sigo en el tren de la ilusión, pero es que esto no hay quien lo entienda amigos. Y para terminar el vídeo y como curiosidad recordar que Seth Rollins está muy cerca de cumplir 900 días sin tener un campeonato. Entiendo a los que decís que es un luchador que por su veteranía, por su estatus, no necesita de un título para triunfar. Pero sinceramente no compro esa excusa. Ya no es dárselo por méritos, no, no tiene nada que ver. Es que Seth Rollins es top 3 megaestrellas que tiene actualmente la empresa. Y sinceramente, o al menos hablo por mí, me apetece muchísimo verle con un campeonato. Y que sean casi 900 días, me parece un delito de cárcel. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Si os gusta este formato, de verdad que agradezco que os suscribáis, que activéis la campana y dejéis un fuerte like. Y lo iremos subiendo más a menudo. Y como siempre, antes de marcharme, voy a mandar un saludo a algunos miembros del canal. En el día de hoy saludo a El Bro, a Juan Carlos, a Felipe, a Adri y a Tizzi. Muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Si vosotros también queréis un saludete en el próximo vídeo del canal. Y empezar a disfrutar desde hoy mismo de un montón de ventajas. En la descripción de este mismo vídeo tenéis un enlace para haceros miembros del canal con tan solo un par de clics. Y de corazón que estoy súper agradecido con todos los miembros del canal que hacen posible mi contenido diario. Y ahora sí, panas, me voy. Pero lo veo mañana, o seguramente más tarde, con un nuevo vídeo aquí en el canal. Antes de irme, como siempre, en pantalla tenéis otro vídeo recomendado que pienso que os va a gustar bastante. Y también os dejo súper importante el botón de la suscripción. Vamos a por esos 200.000 antes de Clash at the Castle. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. Un saludete y adiós.